Ay amor, porque un día te marchaste y te fuiste sin decirme adiós Y por tus mentiras y engaños hoy te dedico esta canción Una tramposa como tú, que por día miente tanto Que prometió serme fiel, mientras me estaba engañando Una tramposa como tú, que aguanté por muchos años Pero un día me cansé, ahora escucha mi relato Ella besó, me acarició, hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz Desde hace mucho no sentía tanto fuego Que hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué Y viví lo que por ti no conocí, no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final, y por vergüenza creo que solo te irá Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí A que se rían de mí, a que se burlen de ti Y te hagan la seña y con los dedos así Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora tienes la marca, me la debes a mí Solo he lastimado, como tonta tú lloras Pero vete y es tarde, ella me viene a buscar Y eso va para ti, mi reina Y con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí A que se rían de mí, a que se burlen de ti Y te hagan la seña y con los dedos así Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora tienes la marca, me la debes a mí Solo he lastimado, como tonta tú lloras Pero vete y es tarde, ella me viene a buscar Pero vete y es tarde, ella me viene a buscar Pero vete y es tarde, ella me viene a buscar Pero vete y es tarde, ella me viene a buscar Pero vete y es tarde, ella me viene a buscar Pero vete y es tarde, ella me viene a buscar